Tanto tiempo he estado lejos buscando chicas bonitas queriendo ser más apuesto con las mejores camisas Pero la vida sin embargo me ha enseñado con palizas Que todo eso es un engaño cuando amor se necesita nada más Dicen que su cara es bella, que es la chica más bonita No quiero flirtear con ella, yo no quiero que sea mía Ya no quiero andar con todos, ya no quiero ir a las fiestas Solo quiero hablar contigo y pasear en bicicleta Yo quiero amor Yo quiero amor Yo quiero amor Solo quiero unas palabras que demuestren que la vida no es terreno de matanza Ni ambición por las caricias Yo quiero amor Yo quiero amor Yo quiero amor Oh, lo quiero amor Oh, lo quiero amor Uno busca tener todo, sentir siempre una alegría Pero es triste ver el modo en el que el placer te asfixia Ya no quiero andar con todos, ya no quiero ir a las fiestas Solo quiero hablar contigo y pasear en bicicleta Yo quiero amor Yo quiero amor Yo quiero amor Yo quiero amor Yo quiero amor